Bienvenidos a Ingeniería de la Manifestación. Hoy vamos a descubrir juntos un hábito matutino que puede transformar tu vida en solo 7 días. Imagina haber encontrado una solución que te lleve a la vida que siempre has deseado. Una vida llena de abundancia y riqueza en todas y cada una de sus facetas. Esta solución existe, y de hecho, está disponible hoy, en este mismo momento, dentro de tu mente. En lo profundo de nuestra mente, yace una llave capaz de abrir las puertas a una vida plena y satisfactoria. Cada uno de nosotros posee esta llave, pero pocos saben cómo usarla para alcanzar su máximo potencial. No importa cuáles hayan sido tus experiencias pasadas, los retos que hayas enfrentado o las dificultades que hayas superado, tu mente sigue intacta y llena de un poder inmenso, esperando ser descubierto y utilizado. Este video te mostrará cómo acceder a esa fuente de poder interior, y usarla para crear una vida llena de abundancia y prosperidad infinitas. Antes de empezar con este poderoso conocimiento, te invito a suscribirte a nuestra comunidad, y activar la campana de notificaciones. De esa manera YouTube te avisará cada vez que subamos un nuevo video, y así no te pierdas de ninguno de estas herramientas y conocimientos maravillosos. Las palabras crean realidades. Lo que dices, tanto en voz alta como en tu diálogo interno, tiene el poder de moldear tu vida. Es crucial que filtres los pensamientos que pones en tu mente. Muchas veces, sin darnos cuenta, nuestro diálogo interior está lleno de afirmaciones negativas, como, Estos pensamientos son vías cortadas, callejones sin salida que impiden tu progreso, y lo peor de todo es que se repiten casi a diario. Pero aquí es donde comienza la transformación. Cambia tu diálogo interior a uno constructivo y positivo. Di cosas como Puedo hacerlo, lo estoy logrando, y hoy es un gran día. Cuando expresas pensamientos positivos, tu subconsciente toma nota y se pone manos a la obra. No le importa si lo que dices es real o no, simplemente lo acepta, y empieza a preparar tus experiencias en consonancia con esos pensamientos. Las personas abundantes usan palabras diferentes a las que no lo son. Usan un vocabulario que siembra semillas de riqueza, y mantienen un diálogo interior constructivo. Recuerda, ya has escuchado suficientes afirmaciones negativas en tu vida, tanto de los demás como de ti mismo. Es momento de reprogramar tu mente. Empieza hoy mismo a usar palabras que reflejen la vida que deseas vivir. Este simple cambio en tu diálogo interior será el inicio de una transformación profunda. Ahora, ¿cuál es el hábito matutino que debes realizar por siete días consecutivos para potenciar esta reprogramación interior? Ahora que ya sabes que el poder está en tu mente, es momento de ponerlo en práctica. Vamos a introducir un hábito matutino simple pero poderoso que puedes empezar hoy mismo. Primero, al despertar por la mañana, lo primero que debes hacer es acceder a este video. Lo adelantarás hasta este minuto para que puedas realizar todos los pasos correctamente, mientras te voy guiando. Luego dirígete al espejo más grande que tengas en tu casa. El espejo del baño es una excelente opción, ya que te permitirá verte sin limitaciones. Una vez allí, párate derecho, abre tus brazos, y dile a la vida, estoy listo o lista para recibir cuanto deseo. Pase lo que pase, hoy será un extraordinario día. Vamos, dilo ahora. Al decir estas palabras cada mañana, estarás dando el primer paso hacia un cambio significativo. Estarás enviando un mensaje claro al universo, afirmando que estás listo para recibir lo que deseas. No te preocupes por cómo o cuándo vendrán las respuestas. Lo importante es aceptar que estás abierto a recibirlas, y confiar en que el universo está trabajando a tu favor. Recuerda, el lenguaje es el vehículo del pensamiento. Lo que expresas con tu voz interior define tu realidad. A partir de hoy, usa este hábito matutino para empezar cada día con el pie derecho. Ahora, vamos a continuar con unas poderosas afirmaciones para el resto de la mañana. Te invito a dejarlas sonar mientras realizas tu rutina normal de la mañana. Sin embargo, es de importancia que mientras escuchas estas afirmaciones, dejes fluir a tu mente con las imágenes positivas que estas afirmaciones traen consigo. Notarás como tu día y tu vida empezará a cambiar por completo. Yo soy el creador de mi propia abundancia. Cada día me despierto con gratitud y esperanza. Estoy abierto y listo para recibir todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Mi mente es una fuente poderosa de amor y posibilidad. Elijo ver cada obstáculo como una oportunidad para aprender y crecer. Estoy comprometido a vivir una vida de abundancia. Cada pensamiento que tengo es un ladrillo que construye mi futuro feliz. me perdono por mis errores y aprendo de ellos. Hoy es un día extraordinario lleno de oportunidades ilimitadas. me siento seguro y valioso cada día. Atraigo naturalmente riqueza y prosperidad. Tengo el poder de cambiar mi vida para mejor. Elijo palabras que me empoderan y fortalecen. Mi diálogo interno es amable y alentador. Cada mañana, afirmo mi capacidad para triunfar. Me amo y me acepto tal como soy. cada paso que doy me acerca más a mis sueños. Estoy abierto a la magia y las maravillas del universo. Mi corazón está lleno de gratitud por todo lo que tengo. mis acciones están alineadas con mis metas más altas. Acepto y recibo bienestar en todas las formas. Soy digno de amor, éxito y felicidad. Me permito ser poderoso y positivo. Cada día es una nueva oportunidad para ser mejor. Mis palabras crean una hermosa realidad para mí. Soy un imán para las experiencias positivas y enriquecedoras. Mi mente está llena de ideas brillantes. Elijo liberarme de miedos y dudas. Elijo liberarme de miedos y dudas. Mi energía atrae circunstancias favorables. Estoy preparado para aprovechar cada oportunidad que se me presente. Confío en mi capacidad para superar cualquier desafío. Confío en mi capacidad para superar cualquier desafío. Soy el arquitecto de mi felicidad y éxito. Soy el arquitecto de mi felicidad y éxito. Cada día me siento más fuerte y más seguro. Estoy agradecido por cada momento de mi vida. mi mente es clara y mi corazón está abierto. Mi mente es clara y mi corazón está abierto. Soy un ejemplo de amor y persistencia. cada respiración me llena de energía y paz. Cada respiración me llena de energía y paz. Me siento profundamente enraizado en el presente y esperanzado hacia el futuro. Mis palabras y pensamientos están en armonía con mis deseos más profundos. Atraigo relaciones saludables y enriquecedoras. Estoy comprometido con mi crecimiento personal y profesional. Cada experiencia me enseña y me moldea. Cada experiencia me enseña y me moldea. El éxito y la felicidad son naturales para mí. Soy un canal de paz y prosperidad. Soy un canal de paz y prosperidad. Estoy en paz con mi pasado y entusiasmado por mi futuro. Mis esfuerzos son apoyados por el universo. Elijo la serenidad y la sabiduría cada día. Soy responsable de mi felicidad. Estoy conectado con la abundancia del universo. Mi vida es un reflejo de mi amor y mi compromiso. Elijo enfocarme en lo positivo en todas las situaciones. Cada día mi vida se llena más de alegría y satisfacción. Mis sueños están cargados de potencial y propósito. Soy valiente en la búsqueda de lo que me apasiona. Mi presencia es un regalo para el mundo. La gratitud es mi constante compañera. Soy amado por quienes me rodean. Soy amado por quienes me rodean. Soy un maestro de mi propia vida. Mis palabras son semillas de éxito y prosperidad. Mi creatividad es una fuente de transformación. Acepto plenamente quién soy y lo que puedo llegar a ser. Estoy energizado y motivado para enfrentar el día. Mi vida es un testimonio de amor y abundancia. Cada acción que realizo está imbuida de intención positiva. Soy resiliente, capaz y fuerte. Mis pensamientos crean un futuro luminoso. Estoy rodeado de amor y belleza. Elijo sentirme completo y satisfecho. Soy un creador poderoso de mi realidad. Soy un creador poderoso de mi realidad. Mi camino está lleno de riquezas espirituales y materiales. Estoy dedicado a vivir plenamente y sin arrepentimientos. Mi vida es una serie de momentos preciosos. Elijo la libertad y la ligereza en mi vida. Elijo la libertad y la ligereza en mi vida. Mi camino hacia la prosperidad está despejado y abierto. Mis talentos son reconocidos y valorados. Mis talentos son reconocidos y valorados. Cada día me acerco más a mi verdadero yo. Soy un ejemplo de tenacidad y determinación. Mi vida es rica en experiencias y sabiduría. Cada momento es una oportunidad para expresar mi creatividad. Soy una persona integral y en armonía con el mundo. Mi corazón está abierto a recibir y dar amor. Mi corazón está abierto a recibir y dar amor. Elijo vivir con pasión y propósito. Elijo vivir con pasión y propósito. Mis relaciones son fuertes, saludables y enriquecedoras. Cada día me siento más conectado con el universo. Soy un ser de luz y amor y mi vida refleja esa verdad. Yo soy el creador de mi propia abundancia. Yo soy el creador de mi propia abundancia. Estoy abierto y listo para recibir todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Mi mente es una fuente poderosa de amor y posibilidad. Mi mente es una fuente poderosa de amor y posibilidad. Estoy comprometido a vivir una vida de abundancia. Estoy comprometido a vivir una vida de abundancia. Me perdono por mis errores y aprendo de ellos. Hoy es un día extraordinario lleno de oportunidades ilimitadas. Me siento seguro y valioso cada día. Atraigo naturalmente riqueza y prosperidad. Tengo el poder de cambiar mi vida para mejor. Elijo palabras que me empoderan y fortalecen. Mi diálogo interno es amable y alentador. Cada mañana afirmo mi capacidad para triunfar. Me amo y me acepto tal como soy. Cada paso que doy me acerca más a mis sueños. Estoy abierto a la magia y las maravillas del universo. Mi corazón está lleno de gratitud por todo lo que tengo. Mis acciones están alineadas con mis metas más altas. Acepto y recibo bienestar en todas las formas. Soy digno de amor, éxito y felicidad. Me permito ser poderoso y positivo. Cada día es una nueva oportunidad para ser mejor. Mis palabras crean una hermosa realidad para mí. Soy un imán para las experiencias positivas y enriquecedoras. Mi mente está llena de ideas brillantes. Elijo liberarme de miedos y dudas. Mi energía atrae circunstancias favorables. Estoy preparado para aprovechar cada oportunidad que se me presente. Confío en mi capacidad para superar cualquier desafío. Mi vida está llena de posibilidades infinitas. Soy el arquitecto de mi felicidad y éxito. Elijo pensamientos que me nutren y me apoyan. Cada día me siento más fuerte y más seguro. Estoy agradecido por cada momento de mi vida. Mi mente es clara y mi corazón está abierto. Me enfrento a cada día con coraje y claridad. Soy un ejemplo de amor y persistencia. Cada respiración me llena de energía y paz. Cada respiración me llena de energía y paz. Me siento profundamente enraizado en el presente y esperanzado hacia el futuro. Mis palabras y pensamientos están en armonía con mis deseos más profundos. Atraigo relaciones saludables y enriquecedoras. Estoy comprometido con mi crecimiento personal y profesional. Cada experiencia me enseña y me moldea. Mi vida está llena de color y creatividad. Mi vida está llena de color y creatividad. El éxito y la felicidad son naturales para mí. Soy un canal de paz y prosperidad. Cada día trae nuevas bendiciones y lecciones. Me merezco una vida plena y rica. Estoy en paz con mi pasado y entusiasmado por mi futuro. Mis esfuerzos son apoyados por el universo. Elijo la serenidad y la sabiduría cada día. Soy responsable de mi felicidad. Soy responsable de mi felicidad. Mi vida es un reflejo de mi amor y mi compromiso. Elijo enfocarme en lo positivo en todas las situaciones. Cada día mi vida se llena más de alegría y satisfacción. Mis sueños están cargados de potencial y propósito. Soy valiente en la búsqueda de lo que me apasiona. Mi presencia es un regalo para el mundo. La gratitud es mi constante compañera. Soy amado por quienes me rodean. Cada día elijo la grandeza en pequeños actos. Soy un maestro de mi propia vida. Mis palabras son semillas de éxito y prosperidad. Mi creatividad es una fuente de transformación. Acepto plenamente quién soy y lo que puedo llegar a ser. Estoy energizado y motivado para enfrentar el día. Mi vida es un testimonio de amor y abundancia. Cada acción que realizo está imbuida de intención positiva. Soy resiliente, capaz y fuerte. Mis pensamientos crean un futuro luminoso. Estoy rodeado de amor y belleza. Elijo sentirme completo y satisfecho. Soy un creador poderoso de mi realidad. Soy un creador poderoso de mi realidad. Mi camino está lleno de riquezas espirituales y materiales. Acoco cada día con entusiasmo y esperanza. Estoy dedicado a vivir plenamente y sin arrepentimientos. Mi vida es una serie de momentos preciosos. Mi vida es una serie de momentos preciosos. Cada situación me ofrece una oportunidad para brillar. Soy un reflejo del amor y la generosidad. Mi camino hacia la prosperidad está despejado y abierto. Mis talentos son reconocidos y valorados. Mis talentos son reconocidos y valorados. Cada día me acerco más a mi verdadero yo. Soy un ejemplo de tenacidad y determinación. Mi vida es rica en experiencias y sabiduría. Cada momento es una oportunidad para expresar mi creatividad. Cada momento es una oportunidad para expresar mi creatividad. Mi corazón está abierto a recibir y dar amor. Mis acciones crean un impacto positivo en el mundo. Elijo vivir con pasión y propósito. Elijo vivir con pasión y propósito. Elijo vivir con pasión y propósito. Mis relaciones son fuertes, saludables y enriquecedoras. Elijo vivir con pasión y propósito. Cada día me siento más conectado con el universo. Soy un ser de luz y amor y mi vida refleja esa verdad. Yo soy el creador de mi propia abundancia. Cada día me despierto con gratitud y esperanza. Estoy abierto y listo para recibir todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. mi mente es una fuente poderosa de amor y posibilidad. Elijo ver cada obstáculo como una oportunidad para aprender y crecer. Estoy comprometido a vivir una vida de abundancia. Cada pensamiento que tengo es un ladrillo que construye mi futuro feliz. Me perdono por mis errores y aprendo de ellos. Hoy es un día extraordinario lleno de oportunidades ilimitadas. Me siento seguro y valioso cada día. Atraigo naturalmente riqueza y prosperidad. Tengo el poder de cambiar mi vida para mejor. Elijo palabras que me empoderan y fortalecen. Mi diálogo interno es amable y alentador. Cada mañana afirmo mi capacidad para triunfar. Me amo y me acepto tal como soy. Cada paso que doy me acerca más a mis sueños. Estoy abierto a la magia y las maravillas del universo. Mi corazón está lleno de gratitud por todo lo que tengo. Mis acciones están alineadas con mis metas más altas. Acepto y recibo bienestar en todas las formas. Soy digno de amor, éxito y felicidad. Me permito ser poderoso y positivo. Cada día es una nueva oportunidad para ser mejor. Mis palabras crean una hermosa realidad para mí. Soy un imán para las experiencias positivas y enriquecedoras. Mi mente está llena de ideas brillantes. Elijo liberarme de miedos y dudas. Mi energía atrae circunstancias favorables. Estoy preparado para aprovechar cada oportunidad que se me presente. Confío en mi capacidad para superar cualquier desafío. Confío en mi capacidad para superar cualquier desafío. Mi vida está llena de posibilidades infinitas. Soy el arquitecto de mi felicidad y éxito. Elijo pensamientos que me nutren y me apoyan. Cada día me siento más fuerte y más seguro. Estoy agradecido por cada momento de mi vida. Mi mente es clara y mi corazón está abierto. Me enfrento a cada día con coraje y claridad. Soy un ejemplo de amor y persistencia. cada respiración. Cada respiración me llena de energía y paz. acepto la abundancia en todas sus formas. Me siento profundamente enraizado en el presente y esperanzado hacia el futuro. mis palabras y pensamientos están en armonía con mis deseos más profundos. Atraigo relaciones saludables. Estoy comprometido con mi crecimiento personal y profesional. cada experiencia me enseña y me moldea. mi vida está llena de color y creatividad. El éxito y la felicidad son naturales para mí. Soy un canal de paz y prosperidad. Cada día trae nuevas bendiciones y lecciones. Me merezco una vida plena y rica. Estoy en paz con mi pasado y entusiasmado por mi futuro. mis esfuerzos son apoyados por el universo. mis esfuerzos son apoyados por el universo. cada día. Soy responsable de mi felicidad. Estoy conectado con la abundancia del universo. Mi vida es un reflejo de mi amor y mi compromiso. elijo enfocarme en lo positivo en todas las situaciones. cada día. Cada día mi vida se llena más de alegría y satisfacción. mis sueños están cargados de potencial y propósito. soy valiente en la búsqueda de lo que me apasiona. mi presencia es un regalo para el mundo. la gratitud es mi constante compañera. soy amado por quienes me rodean. soy amado por quienes me rodean. soy un maestro de mi propia vida. mis palabras son semillas de éxito y prosperidad. mi creatividad es una fuente de transformación. mi creatividad es una fuente de transformación. estoy energizado y motivado para enfrentar el día. mi vida es un testimonio de amor y abundancia. cada acción que realizo está imbuida de intención positiva. soy resiliente, capaz y fuerte. mis pensamientos crean un futuro luminoso. estoy rodeado de amor y belleza. elijo sentirme completo y satisfecho. soy un creador poderoso de mi realidad. cada día aprendo algo nuevo sobre mí y el mundo. mi camino está lleno de riquezas espirituales y materiales. acojo cada día con entusiasmo y esperanza. estoy dedicado a vivir plenamente y sin arrepentimientos. mi vida es una serie de momentos preciosos. mi vida es una serie de momentos preciosos. mi vida es una serie de momentos preciosos. cada situación me ofrece una oportunidad para brillar. soy un reflejo del amor y la generosidad. miейчас России mi camino hacia la prosperidad está despejado y abierto. mis talentos... mis talentos... Estoy agradecido por el amor y la guía en mi vida Cada día me acerco más a mi verdadero yo Soy un ejemplo de tenacidad y determinación Mi vida es rica en experiencias y sabiduría Cada momento es una oportunidad para expresar mi creatividad Soy una persona integral y en armonía con el mundo Mi corazón está abierto a recibir y dar amor Mis acciones crean un impacto positivo en el mundo Elijo vivir con pasión y propósito Estoy en sintonía con mi intuición y sabiduría interior Mis relaciones son fuertes, saludables y enriquecedoras Cada día me siento más conectado con el universo Soy un ser de luz y amor Y mi vida refleja esa verdad Mi vida es un ser de luz y amor Mi vida es un ser de luz y amor Mi vida es un ser de luz y amor Mi vida es un ser de luz y amor Mi vida es un ser de luz y amor Mi vida es un ser de luz y amor Mi vida es un ser de luz y amor Mi vida es un ser de luz y amor Mi vida es un ser de luz y amor Mi vida es un ser de luz y amor Mi vida es un ser de luz y amor Mi vida es un ser de luz y amor Mi vida es un ser de luz y amor Mi vida es un ser de luz y amor Gracias por ver el video.